El tiempo no es lineal, oye, traga atención el auditorio, que va a tragarse el purgante. Camina por calle buscando una flor, el progreso mata, no tiene razón encontrar un hito tranquilo, bailar, perderse en el callejón, soltar el miedo, la culpa, el silencio que gobernó, abrazar el viento, olvidar el lupo, leer un poco, saltar un charco, quemar un banco. Una idea, un sentir, un recuerdo que abrace la mecha, la piedra roja, rabia espontánea, la noche envuelve el calor de esta barrica, quiero perderme, muerte a esta forma, sociedad, resurgió nuestra animalidad, vuelvo siempre al mismo lugar, la esquina, invierno, gris, normalidad. Astuta jauría, diluyen corrientes en valles, astuta jauría, diluyen corrientes en valles, astuta jauría, astuta jauría. Si no me engana al cielo, nadie la habrá de escuchar, en la fiesta nacional. Ya, bandera negra, veteamos piedras, astuta jauría, inquieta y terca, existen la rabia, saber que le roban, maltratan y violan, defiende la vida, el mundo contra sus balas, somos las lobas, aullando a la luna, danzamos al fuego, rayamos el muro, por un mundo nuevo cantamos, este conjuro. Cultivo el coro y la mente, somos la peste, sol del poniente, la mapu que abriga, el lucero suspira, luna nueva conspira. Soltar el miedo, la culpa, el silencio que gobernó, abrazar el viento, olvidar el lupo, leer un poco, saltar un charco, quemar un banco. Camino por calle, buscando una flor, el progreso mata, no tiene razón, no, no tiene razón. Astuta jauría, diluyen corrientes del valle, astuta jauría, diluyen corrientes del valle. Astuta jauría, diluyen corrientes del valle, astuta jauría, astuta jauría. Acá me necesita, ve clic o lor en las cadenas, no nos van a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias!